La cacereña Isla Correllero y sus japonesas tomarán el testigo de Yoko Andabeli y su pez rojo en el palmarés del Premio Internacional de Poesía Jaime G. de Viedma, que cada año, desde hace 31, otorga a la Diputación de Segovia. Así lo anunciaba ayer el jurado del galardón coordinado por Gonzalo Santonja y cuyo secretario, Emilio Lázaro, procedía a la apertura de la plica entre gran expectación por parte del público asistente en el Salón de Plenos de la institución provincial. Tras el debate que ha tenido lugar en esta sala, se ha optado por otorgar el primer premio, perdón, el accessit al libro número 422 de la relación general denominada Pulso Solar y procedemos a la apertura para conocer sus datos personales. Diego Valla, Sevilla, 1980. Repito, Diego Valla, domiciliado en Sevilla. Tiene una serie de publicaciones, poesía, que grosará el coordinador del premio. Y ha obtenido el primer premio, dotado igualmente que el accessit por la Diputación Provincial, en este caso con 10.000 euros. El libro número 999 de la relación general con el título Japonesas y la autora, en este caso ganadora, es Isla Correllero, domiciliada en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Aunque ella señala que es natural de Cáceres. El acto, en el que también se dio a conocer que Diego Valla recibirá el accessit dotado de 3.000 euros, fue inaugurado por Miguel Ángel de Vicente, quien quiso destacar el hecho de que en un año marcado por la pandemia y el dolor, la mayoría de los poetas participantes en el certamen han afrontado la situación desde una perspectiva reflexiva y esperanzadora. Esta edición ha demostrado que elegir el instante, el sentimiento y la profundidad, la reflexión y la luz ante el sollozo, la aflicción y la oscuridad, no solo es admisible, sino además es preciso. Es, en muchos casos, necesario y yo diría que dignificante. La voz poética de los autores que han hecho llegar a nuestro premio sus obras ha optado, en general, por descartar el pesimismo e instalar las palabras en un lugar que invita al ánimo y a la esperanza. Hoy los poetas irrumpen un año más en esta sala para cimentar un futuro que siempre esperamos más halagüeño y esperanzador que el actual. Hoy, por malos tiempos que corran, seguimos apoyando la poesía y a sus creadores.